El equipo técnico de la Secretaría Administrativa, la Secretaría Parlamentaria del Consejo Deliberante nos han mostrado lo que es el sistema que estamos trabajando, cómo funciona, vamos a seguir avanzando en capacitaciones individuales, la idea es poder eliminar el uso del papel o disminuir de manera importante el uso del papel dentro del Consejo Deliberante, esto también pensando en un trabajo que tiene que ver con la protección del ambiente puntualmente. Cada concejal va a contar con una computadora en su banca en la cual va a poder tener acceso al orden del día, pero además del orden del día, a cada una de las iniciativas que se está tratando de manera tal de simplificar lo que es justamente la gestión de la información y también con la posibilidad de que los concejales tengan desde sus teléfonos, desde sus tablets, toda la documentación necesaria para el tratamiento de las distintas iniciativas parlamentarias. Es un trabajo que se viene realizando ya hace muchos años, que ha implicado un trabajo y una logística de cada una de las áreas del Consejo Deliberante ya muy, muy importante, así que desde ya agradecer a cada uno de los que ha trabajado en ese sentido, a la secretaria administrativa, a la contadora Yapur, al secretario parlamentario, al doctor Veller, y bueno, ofrecer más opciones a los concejales para mejorar lo que es la calidad de su trabajo. Gracias. 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 Gracias.